Hola maestros Prensa Escuela, como es tradicional esta semana queremos acompañarlos con una actividad inspirada en la información que se publica en el colombiano. Esta actividad podrá ser realizada en el aula de clase, tanto presencial como virtual, también podría realizarse en una biblioteca y, por qué no, puede plantearse como una actividad para desarrollar en familia. La idea es entonces trabajar a partir de este perfil publicado el 9 de agosto del 2021 en la sección de tendencias, titulado una ilustradora de fauna y flora por descubrir y escrito por Andrés Felipe Uribe. Les voy a presentar entonces a Natalia, ella es la ilustradora que vamos a descubrir esta semana. Natalia es una ilustradora que nació en Medellín, sus padres son artistas plásticos y ella cuenta que en su infancia o gran parte de su infancia la pasó en el museo de la Universidad de Antioquia conociendo a esos seres que hoy son sus amigos. Natalia tiene varias iniciativas potentes alrededor de la ilustración científica, una de ellas tiene que ver con la participación de Colombia en uno de los concursos de ilustración científica más importantes a nivel mundial. Y la otra es la creación de un colectivo que se llama Biógrafos y este colectivo lo que ha hecho es entonces unir todo ese amor que tienen por la ilustración científica y poder llevar entonces a espacios no convencionales, inclusive en dimensiones no convencionales, hay ilustraciones científicas. Maestros, nosotros tenemos varias actividades o varias ideas que se nos ocurren a partir de este artículo. Los invitamos entonces a explorar el blog de Prensa Escuela para que puedan entonces conocer y complementar y adaptar todas esas actividades que nosotros tenemos para esta semana. Y también queremos invitarlos a que se suscriban al canal de Prensa Escuela para que puedan recibir todas nuestras notificaciones. Chao, nos vemos la próxima semana.